A la vista del gráfico semanal de los títulos de Banco Popular, se diría que se dan las condiciones para apostar por un rebote de cierta envergadura. Por un lado, y aunque menos importante, tenemos el hecho de que la sobreventa actual es muy alta. Sin embargo, lo que me gusta es que parece que la cotización, al menos por el momento, se ha frenado con precisión máxima en la cresta del impulso alcista previo, los máximos de septiembre de 2013 en los 4,43 euros. Además, tenemos también a la cotización en la base del movimiento lateral bajista de los últimos meses, de lo que se puede deducir que en teoría y desde el punto de vista del análisis técnico se dan las condiciones para apostar por un movimiento de rebote de cierto calado.